Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. La verdad, muy, pero muy buen día. Bueno, les pido mil disculpas por estar un tanto incomunicados, pero convengamos que la élite hegemónica de la Argentina y su poderosa intervención sobre los medios masivos de comunicación es implacable, verdaderamente implacable. Cuando no te pueden perseguir, denunciar, procesar, demonizar en los medios, te destruyen los teléfonos, las redes. En las últimas 48 horas, mi teléfono fue duplicado y saqueado, como el de tantos otros. Hoy me entero que hay importantes comunicadores de la Argentina que le ha pasado lo mismo, importantes jueces, aparentemente independientes de determinados tribunales, nos hackearon los teléfonos, los duplicaron, a mí me hackearon el WhatsApp. Afortunadamente, porque actúa rápido, pude poner a salvo la cuenta de Twitter, una cuenta que tiene 248 mil seguidores y que suele hacer bastante ruido. Bueno, tuvimos un ataque considerable, una magnitud considerable. Trabajamos hasta tarde, todavía no está resuelto, pero bueno, el objetivo fue intentar dejarnos aislados. ¿Por qué harían esto? Miren, yo el otro día puse un Twitter repudiando a la reina de Inglaterra diciendo que es usurpadora de tierras argentinas y reivindicando en esta hora a los héroes de Malvinas. Ese tuit llegó, escuchen, a dos millones de argentinos, impresionante. Entonces, bueno, nos tenían que acallar, nos tenían que silenciar, nos tenían que sacar de la cancha. Dicho esto, la vida transcurre, la vida sigue y vemos cómo avanza toda esta investigación sobre el ataque a Cristina, esta especie de intento de magnicidio frustrado. Yo creo que esto avanza directamente a conocidos personajes de la derecha que fueron los que financiaron y sostuvieron esto. Cuando esta chica Brenda Uliarte, que es la más comprometida de todos hasta ahora, dice claramente que ya sé a quién pedirle plata, todos nos quedamos helados porque el que puso la plata es el responsable operativo y político de este intento de magnicidio sobre Cristina Fernández de Quintas. Es realmente increíble esto, ¿no? Yo le voy a mandar ahora a la producción un audio que a mí me dejó altamente conmovido porque explica cómo se construye el odio, cómo se construye la irracionalidad, cómo pasa lo que pasa, y que lo que pasa no es producto de la casualidad, ¿no? Sino que es producto del accionar de inteligencia de una derecha nazi-liberal, yo llamaría, a los que hoy intervienen en la Argentina, ¿no? Me parece que hay que estar muy atentos porque se vienen horas contundentes, ¿no? Y va a haber un enorme debate en la Argentina porque lo primero que van a intentar hacer es ennegar, ¿no? Ennegar. Hoy, en la etapa de Clarín está chiquito, en un costado, arriba, un título que, bueno, no podía ser de otra manera. La justicia deja ir a 12 tripulantes del avión iraní-venezolano que seguirán en esa isa. La Cámara Federal apoyó el pedido del juez Villena quien investiga, bueno, la llegada de la aeronave. Mantienen embargado el avión. Sin embargo, le ordenó al juez que defina en día a día la suerte de los otros 7 tripulantes, ¿no? Que hoy no pueden viajar. Digo, es una bestialidad lo que están haciendo. Hace tres meses que tienen detenido un avión y todos sus tripulantes acusados de cosas terribles, de terribles condenas mediáticas y no pueden imputarlos porque no tienen una sola prueba de nada. son unos irresponsables. Hacen este tipo de tropelías. Esto también se llama lawfare. Esto también es una deformación judicial al servicio de Macri, Manieto y los Estados Unidos, ¿no? Yo lo quiero mucho. Lo conozco desde el fondo de la historia. Él era maestro en Lomas de Zamora, yo era maestro en La Matanza. Él pagó la persecución en la dictadura, yo era muy jovencito. no entiendo por qué Hugo Yasky y Roberto Varadel fueron ayer a la Embajada de Estados Unidos. ¿A qué? ¿A qué hablar de ti? No, no entiendo bien. No entiendo los beneficios de ese tipo de gestiones el viernes sí que es tiempo de la multilateralidad. Tampoco voy a hacer troco-kinerismo estúpido. Ahora, no se puede hacer troco-kinerismo como hacen ellos y después ir a la Embajada de Estados Unidos. o transitás la alta avenida del medio o haces este tipo de contradicción. No sé qué opinarán los oyentes de esto, qué impresión les causa, pero son gestos que en política no los entiendo. A mí me parece bien que hoy Argentina negocie con Estados Unidos, con Rusia y con China, que trate de avanzar con todos. Eso es correcto. Lo que no entiendo es cómo se puede hacer troco-kinerismo y ir a la Embajada a la vez. Eso es insostenible. Afilen un poco el discurso y la línea política, muchachos. Bueno, un abrazo muy grande para todos y de nuevo estaremos activos en las mañanas haciendo la editorial en nuestra forma de poner en el ruedo la opinión política y nuestra mirada de la historia, la vida, la Argentina y el mundo. Abrazo enorme para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!